ay no que no quiero que tenemos que volver a casa me da igual prefiero buscar diamantito que no que no quiero que mayo siempre me ocupa vamos pero gordo ay 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 que me he herido que me he torcido una pata pero si no te has movido todo el día que llevas desde que estás despertores y yo tomando chocolate ahí es verdad pues entonces me duele el estómago levántate no me levanto que me he muerto ya deja de poner excusa ay ay pero deja de tirar que no son excusas caminar te quedas aquí yo me voy a casa de mayo ay qué cruel es el mundo con los perros cuando no pueden caminar entonces no puedes caminar no seguro sí qué lástima de camino y vamos a pasar por una tienda de chocolate chocolate espera troll y de repente ya me curé ya puedo caminar es verdad lo del chocolate no quiero llegar a toda prisa sacarte una sonrisa mi meta es esa guau 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 quiero llegar a toda prisa sacarte una sonrisa mi meta es esa guau 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 Gracias por ver el video.